Hola a todos Alex, hola bla, estamos en el Steam World League y vamos a continuar Llegamos a explorar bastante, ya nos quedamos en la segunda zona y con un enlace que nos llevaba a otro sitio Vamos a empezar explorando eso porque estábamos muy mal y preferí parar y volver a vender Pero dejamos esta zona sin explorar del todo así que vamos a hacerlo, ¿vale? Fuimos por arriba, que como veis en el mapa, lo veis ahí arriba, pero vamos a seguir por aquí un poco antes Para ver que hay, simplemente por curiosidad, mira lo que tenemos por aquí No puedo picar esto seguro, ¿no? No, todavía no puedo picar eso Y ya por aquí no puedo avanzar, ¿verdad? Corre Tiene pinta de que no debería venir por aquí Cada vez se pone peor el tiempo No sé, pero me da la sensación de que no debería estar aquí Wurf Ahí no voy a llegar con el viento y mi salto que tengo ahora no llego ahí ni de coña Pero probablemente consigamos algo, algún salto mejorado o algo más adelante aparte de la velocidad Pero hemos venido y nos hemos llevado un engranaje completamente free Y aquí tenemos otro que no podemos pillarlo, pero oye, me parece bastante correcto Vamos a ir por ahí arriba, que también quiero ver a dónde nos lleva aquello Los enemigos reaparecen, por lo que veo No todos, ¿no? Es que me suena que acabé el episodio anterior y por aquí cuando pasé maté enemigos Pero ahora vuelven a estar No todos, por lo que veo, tampoco, ¿eh? Vamos a pillar eso, obviamente Hasta luego, amigo De matarte, tío, porque estoy casi para subir de nivel Y es bastante worth subir de nivel porque obtienes más dinero con la venta Mira, esto nos enlaza con la ciudad, estamos volviendo simplemente, ¿eh? Esto es el enlace de la ciudad ¿Lo veis? Eh Correcto Eh, hemos enlazado con la city Y ya está Pues te voy a vender Nada, ya ves tú Es una gilipolleta lo que te he vendido Pero bueno Vendido está Eh Un momento Vamos a ir a la segunda zona Y vamos a seguir explorando y hacia abajo Me voy a pillar eso, tío No me quiero volver a A encerrar yo solo, tío Que me dio mucha rabia Bien, ya podemos llevar dos de berilio Vamos a encender eso, tío Es importante Pues vámonos Mira, otra lámpara Vamos a encenderla también O me gustaría poder Páquet Cobre Cinabrio O sea, puta mierda Puta mierda Toma reacción en cadena Y aquí hemos entrado A ver qué hay Salón de Explosiones Ah, vale Hay que dejarlo justo Pero por qué se llama Salón de Explosiones, tío No entiendo Si ya la rompo esto Puedo salir Pero luego no puedo destruir esto Y aunque tenga esto No sé si me explico Quizá haya alguna mejora Para las bombas Cuando las mejoremos más Que les pongan retraso A los disparos O algo así O puedas explotarlas Cuando tú quieras ¿Sabes? Algo del estilo Si no, no veo Como es posible Pasarse esa zona La verdad Está todo planeadísimo Me gustaría mejorar el pico Me gustaría mejorar el pico La verdad Es muy lento, tío En algunas zonas Sobre todo Jesús Por ahí, ¿no? Tengo bastantes engranajes Llevo dos Pero tengo equipados Unos cuantos O sea que realmente Ironio Ya hemos pasado el cobre Amigos Estamos en la era Del hierro Panorama espinoso ¿Verdad? 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 Descartamos el cobre, clarísimamente A ver Estamos ya casi sin esto, hay que volver Por suerte es eso, si lo tienes listo La vuelta es un momento, siempre Es una gilipollez Si puedes volver, siempre rápido A ver Para ti lo tengo todo, amigo Me ha dado, mira, tenemos 75 Creo que puedo mejorar el pico con esto, eh 80, tío Mejora tu armadura para aumentar tu salud total Desboquea garras de puma Hostia, pues a lo mejor A lo mejor estaría muy bien Pero vamos a pasar De momento Vale Hostia, mola Porque en el mapa te salen las que has completado ¿Ves que tienen un visto? Y las que no lo tienen No las has completado O sea que Por ahí arriba tenemos algunas Que no hemos hecho Y habría que hacerlas Mola ¿Cuánto era lo que me pedían? Me pedía un poquito más Cinco más O seis más O algo así, ¿no? No era mucho Pero bueno Vamos a intentar llegar hasta la siguiente zona De De viaje rápido Y ya desde ahí sí que Es que es súper lento, tío En estas zonas, macho Ahí, ahí tenemos los minerales que queríamos Dame, hombre Que me da igual Ironio Puta madre Eso quiero pillarlo Está aquí abajo ya, eh Ya estamos Ya estamos Ya estamos Pico Y la siguiente mejora La armadura, ¿vale? Porque es barata Pero es que quiero mejorar el pico, tío No quiero tener que picar aquí Tres putas veces cada vez Y ya cuando consigamos Nuestro siguiente poder básico O lo que sea Vamos a intentar Hacer alguna de las zonas Que no hemos hecho Pero de momento Así tiramos bien Muy bien, de hecho Dime Este lugar es familiar Apuesto a que la secta Me trajo aquí Cuando subían A que profundidad crees Que se encuentran Los restos de Vectron Es súper malo Pues a mucha Todavía estamos en las partes Exploradas de la mina Ya, de acuerdo Bien Solo preguntaba Ahora solo tengo que encontrar La manera de atravesar Ese maldito muro Sí, que comiencen las explosiones No será suficiente Este muro se construyó Después de las guerras licoreras Para mantener alejados A esos lunáticos Los licoreros son expertos En explotar cosas Así que ese muro Es a prueba de explosiones Se refiere a esto de aquí No podemos picarlo Pero por ahí habrá algo Oh, mira eso, chaval Huele mal Ese lugar huele mal Voy a ir a Vamos a vender esto No es mucho seguramente Pero oye 120 ¿Me da para hacer las dos cosas? Oh, baby Y la armadura Vamos a ver Lo de las placas estas, eh Causa daño adicional A los mosaicos de recursos O sea, los pillas antes Supongo, ¿no? Reduce el daño al caer Eh Eh No me acabas de convencer, amigo Vamos a ponernos esto Fordeloles A ver Vamos a ir por esa nueva zona Que seguramente Tengamos un poder nuevo Para destruir esas cosas Muy posiblemente Oh Qué bonito Hola con Fen Dime ¿Qué es este lugar? Parece oscuro y peligroso Exploremos No parece que crezca Nada aquí abajo Oye, yo veo un montón de cosas, eh Apuesto a que hay muchos peligros Acechándonos Sí Me aseguraré de tener suficiente luz Antes de entrar No seas tan sosa Vamos Vámonos Oh, baby Hostias Vámonos Oh Esta va a ser la salida Probablemente Tremolita Hostia puta Vámonos Vuelve a crecer, eh Coño Ya ves, eh Ciento Me ha dado un huevo de experiencia, chaval Menos mal que me he subido a la vida un poco, eh Vámonos Vámonos Nada que ver Eso no hace nada, ¿no? Da luz Ok Me alegro de haber mejorado el pico, eh Joder, baby Vámonos Vámonos Nada Vale Podemos bajar por ahí, ok Pero quiero mirar también aquí Me da miedo quedarme sin luz, tío De verdad, eh Ah, esta es la vuelta, seguro Eso es la salida Ya veréis Vámonos Vámonos Raudo y veloz Que me quedo sin Tengo menos de la mitad ya, eh Hostia puta Vámonos Bajo el muro He cruzado el muro en vez de destruirlo, eh Hemos cruzado por ahí ¿Lo veis? Hostia puta Vale, voy a ir a la ciudad a vender esto Y sobre todo a curarme, básicamente Y porque es gratis He conseguido un montón ¡Ole! Vamos a mejorar La bolsa, probablemente, ¿no? La linterna nos vendría bien también, eh Vamos a mejorar la linterna, tío Aumenta la probabilidad de esquivar automáticamente Desprendimientos de rocas y trampas similares Qué cosa más rara, tío Nada, pero la mejoramos Porque es que nos queda Me quedo siempre sin, tío Me da un montón de rabia Tío, ostentos Tío, ostentos Estamos haciendo lo que podemos, tío No mucho, la verdad Pero bueno Es que ahora aquí no puedo romper esto, tío Me da una rabia Me da una rabia esas situaciones Y dices, tío, por favor O sea Claramente eres capaz Cabronazo Claramente, dame, tío Porque es que si no Me voy a poder pasar Uy, me he librado Vamos a romper aquí Así Y ya tenemos una subida Si lo queremos Y esto es lo que no podemos romper Vaya Ese lugar era de lo más extraño Parece que al menos hemos atravesado La primera capa del muro Espero que esta Que esa estación minera Esté por aquí cerca Y yo espero que encontremos Algo interesante Y destructivo por ahí Seguro Seguro que encontramos Algún poder nuevo Y nos marca por ahí Oye He mejorado el pico, tío Y me cuesta más que antes, colega Cárgalo por si acaso Si hay agua es que lo necesito Así que Vámonos Este es el lugar Mira, no podemos hacer eso Y agua Ahí tenemos eso Ok Vámonos A ver qué nuevo poder es A ver si eso me permite Hacer alguna cosa Que antes no podía O sea Revisar alguna zona Especialmente Las cosas especiales Porque ahí siempre hay Engranajes y cositas Tenemos uno aquí Uno aquí Otro aquí Y seguramente haya que conseguir Encenderlos todos Vale Esto lo hemos visto Ok Ahí tenemos una roca Y la roca habrá que ir bajándola Vámonos Dame el nuevo power Power Ah, coño Ya está Oh A ver, tío El gancho Algo así Un gancho No, porque tengo que poder romper el muro Yo creo Yo creo que va por ahí el tema Martillo neumático LB Hostia, no me acordaba nada de esto Va gastando poco a poco Oh Papá Vámonos Hostia, no me acordaba de esto Para nada O sea, cero Un total de cero Y con esto no rompo esto Madre mía Pero cero recuerdos Allá abajo habrá algo de esto No Vale A lo mejor han puesto cositas por aquí abajo ¿Sabes? Para que no las Para que no las veas hasta que vuelves Vale Con esto puedo romper esto Básicamente ¡Hombre! Vaya, pues estaba construyendo y reparando Cuando de repente me di cuenta Que me había olvidado de mi herramienta Si puede mantener el pico cerrado Te daré un documento que parece muy importante Ahora tus aventuras son un poquito más desafiantes Nada más un saludo si te gusta reírte del peligro No hay necesidad de comentárselo a mi hermano Es uno de los Ah, es uno de los hermanos del alcalde Misión de sangre Dios Debe ser un modificador para hacer el juego ultra difícil Muy probablemente Ya no puedo llevar nada, tío Un segundo Necesito salir a vender Obligatoriamente Allá arriba Vamos un momento A ver He pillado un huevo de hierro, tío Voy full metal, colega Venga No es mucho dinero, la verdad Eh, vamos a hablar con este, claro Logré colarme por debajo del muro Y encontré la estación de Mampostero Pero aún no hay señal de Rusty Pero venga ¿Por qué alguien en su sano juicio Querría excavar tan profundo? No querrás entrar en el territorio licorero, ¿verdad? Ese martillo neumático destrozará todo a su paso Y te llevará a tu destino en un santiamén Pero pon atención a tu nivel de agua Esa herramienta consume más agua Que un marine robot en el desierto Y mucha atención, no quiero que te siga ninguno de esos licoreros enfermos hasta aquí Eso es lo último que necesito Más abajo Ahora deberíamos, antes de tal Mirar si... Uy Tengo una nueva remesa de piezas Te permitirá mejorar bastante todas tus herramientas Quiero decir, mejorarlas aún más Genial, eh Echar un vistazo primero A ver ¿Qué más? Mejorar la velocidad del golpe de martillo Eso tiene buena pinta, eh Oh, y esto es la dificultad, ¿no? Duplica las posibilidades de obtener piedras de sangre cuando los enemigos mueren Pero también duplica el daño que te causan Oh, pues no está mal, eh No está mal, tío Si quieres darle cañita Ahí lo tienes Nos debería bien también ponernos esto, eh Para poder lanzarlas más lejos Sin duda, chaval Sin puta duda ¿Por qué no veas? Nos viene de puta madre poder lanzarlas más lejos Bastante más lejos, tío Como un bloque más, ¿no? Parece Parece un bloque extra Y eso me parece bastante correcto ¿Encontré algo más para darle a este o no? ¿Has encontrado dos? Sí, encontré un extra, ¿no? Cuando me... Sí, vale Tengo que encontrar uno más De todo el mundo protector Mucho antes de que mis rodillas se aumentaran a rechinar y crujir Comencé con las capas más bajas Pero esos irracionales licoreros serían toda una molestia Esas criaturas no tienen respeto por la artesanía fina A través de esos explosivos caseros en tal monumento Es ridículo Por supuesto, el muro absorbió la mayoría del impacto Pero de vez en cuando logran penetrarlo Deberíamos quizá mirar, por ejemplo, aquí arriba, tío Bueno, es que aquí arriba puedo mirarlo desde aquí Vamos a hacer un vistazo Porque a lo mejor es que esto A lo mejor lo hago con lo que tengo, ¿sabes? Podemos mirar simplemente el minimapa Si vais mirando el minimapa Podemos bajar usando solo eso Y ya está ¿Por qué me cuenta como que no la ha hecho esta? Ah, porque se puede subir más Vale Es verdad No he venido por aquí, tío Qué tonto Oh, guay Pues mira, eso es para dar solo al tipo aquel Vale, este está hecho Estuve fantástico Y ahora vamos a hacer Esto de aquí Vamos a hacer Vamos a intentar hacer Eso es lo de sangre Que sueltan a veces La sangrita Básicamente si te pones eso Obtienes más sangrita Que no está mal Sinceramente Aquí hemos obtenido la bomba Vale Pero aquí hay algo que me falta Por hacer Me toca mejorar, ¿eh? Podría llevar tres en vez de dos A lo mejor aquí hay algo Por arriba tiene pinta, ¿eh? Ahora que lo estoy mirando Tiene pinta, tío Mira, mira, mira Ahí deberíamos llegar Ah, pues mira A lo mejor antes también llegábamos Ah, de verdad Creo que había un Había un Un mineral sin más Creo, ¿eh? No era nada más del otro mundo Algo tiene que haber, tío Si sale como que no está hecho Es que hay algo Mira ¿Veis? Es una tontería, tío Pero Con esto nos vamos quitando zonas ¿Sabes? Me quiero subir el daño, tío De verdad No sé si el pico me sube el daño Simplemente mejorando el pico Mejoramos el daño ¿O qué? ¡Ajá! ¡Vámonos! Ratus Norbergicus Hostia Las ratas La Norbertus Es la que se usa en En ciencia, sobre todo Maravilloso Pues mira Hemos hecho estas dos Lo cual nos viene de puta madre Voy a hacer una cosa Voy a salir Voy a ver Qué es lo que me da el tipo Por los Por los artefactos Porque le voy a llevar dos más Y necesitaba solo uno más Y Bueno La sangrita la podemos vender Pero vamos Es irrelevante, ¿no? Me van a dar nada y menos Pero oye Bien hecho está ¿Y este quiere algo? He visto muchas criaturas en las minas Pero ninguna es tan peligrosa y caprichosa Como los licoreros La guerra tuvo lugar antes de que me ensamblaran Pero he tenido más riñas con esos palúredos No vale la pena hablar con ellos Es mejor golpearlo lo más rápido posible Parece un poco salvaje Pero es mejor no arriesgar Bueno, vamos a darte esto a ti primero ¡Magnífico! Has encontrado cuatro artefactos Para darte las gracias Te regalaré una heliografía De las muchas que tengo Combustión cruzada Vámonos Otra con seis, ¿eh? O sea que me faltan dos A ver ¿Qué me ha dado? Esta de aquí Destruir un mosaico de recursos Produce una pequeña explosión Que daña a los mosaicos adyacentes ¡Uh! Bueno, eso está bien Pero también puede no estar bien Porque puedes romper algo Que hace que caiga una roca ¿Sabes? En un sitio donde no te interesa Lo más mínimo Por ejemplo O sea que Ni tanto ni tan malo Vale, pues hemos vendido eso No tengo manera de ir A ningún sitio nuevo Por lo que veo No, todavía no podemos llegar allí Estupendo Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Hemos avanzado bastante Soy nivel siete El mapa va pillando colorcito Un momento Ahí Va pillando colorcete Tengo ganas de explorar más esa zona La zona esta de la izquierda Y si veis que hay como una bajada A la izquierda del todo Ahí había Se veía que había un tubo neumático O sea que por ahí iremos más adelante Pero bueno Hemos cruzado el muro Tenemos el puño neumático Y habrá que ver Habrá que ver Habrá que ver Que podemos hacer En el futuro Podríamos intentar hacer esa también Pero creo que esta es la de las bombas Que no podemos hacerla de momento Nada más Hasta el siguiente vídeo